¡Uuuuuuu! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza ¡Ey! C'est comme ça Ma chérie La 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 Francia Colombia Me gusta Freez J Balvin Willy William Te gusta Freez Los DJs no mentes Les gusta mi gente Y eso se fue mucho No les bajamos Mas nunca paramos Es otro paro y plan Y donde está obligante, que fue a ponerlo adentro Y donde está obligante, si, 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 si Esquina, esquina, de ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, si, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si, los tengo bailando rompiendo Y yo sigo aquí, que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si, los tengo bailando rompiendo Y donde está obligante, que fue a ponerlo adentro Y donde está obligante, si, 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 si Dos, tres, tres ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.